... Martín Gamboriarena, lista 15 del Partido Nacional. Los estamos saludando y al mismo tiempo invitando a todos los compañeros que están sobre este sector que se corran un poquito más acá, porque así las personas que vayan a hacer uso de la palabra pueden mirarles a cada uno de ustedes el rostro, como acostumbramos los blancos, a mirarnos de frente y a los ojos, como es nuestra costumbre. Y para que además, seguramente algunos que están nerviosos y pasan y pasan por el costado de la calle, después nos vayan a decir que habían sido... ...dos jóvenes en esta contienda, pero que no es una contienda, sino que es una cosa amigable. Dos personas, dos jóvenes, que tienen mucha trayectoria, tienen su camino logrado en la agrupación, tienen su espacio y merecen el apoyo de todos. También una cosa que quiero agradecerles es que me escuchen esta noche y pedirles a todos un fuerte aplauso por la lista 15, un fuerte aplauso por el Partido Nacional y por nuestro sector agarista. Y que seamos todos partícipes y luchemos todos...